Al Alfa le dieron tanto, al Alfa le dieron tanto, al otro le dieron tanto, al otro le dieron tanto. Mi gente, les voy a decir una cosa, estamos en el 2023 para el 24. Todo el mundo está haciendo dinero, no hay por qué, no hay por qué crear una guerra. No hay por qué decir, ah, que si Osuna le dieron tanto, ¿por qué al Alfa no le pueden dar tanto? Se los dieron al Alfa o no se los dieron al Alfa, está haciendo dinero, está haciendo historia, está haciendo cosas cabronas, está llevando el dembow a otro nivel. No hay por qué señalarlo, criticarlo, hay algunos que no les gusta decir lo que dieron, Karol G le dieron yo no se lo dijo, hay que respetarlo igual. Tenemos que querernos igual, a Noel le dieron un tique, a Baboni le dieron un tique, a Osuna le dieron un tique, a Al Alfa le dieron un tique, a Yankee le dieron un tique. ¿Qué te puedo decir? A todos esos tipos los logradores... Bienvenido una vez más a TikTok, Orgy Noticias. Osuna reacciona a la firma del Alfre Jefe. Luego de la firma del Alfre Jefe, ha visto una polémica entre algunos exponentes, boricua como Randy, pero también en la República Dominicana, no han accedido a la firma del Alfre Jefe. Esta firma ha traído muchas polémicas, donde el apiconsciente, Moza Lapara, se ha enfrentado a Alfre Jefe, por cosa de tiradera. Pero también Randy se une, y Osuna hace un live en el día de hoy, hablando sobre ese suceso, y dándole amor a las dos islas, República Dominicana y Puerto Rico. Pero déjenme en los comentarios, ¿Qué te opinas de estas palabras de Oso, Osuna? Al Alfa le dieron tanto, al Alfa le dieron tanto, al otro le dieron tanto, al otro le dieron tanto. Mi gente, les voy a decir una cosa, estamos en el 2023 para el 2024, todo el mundo está haciendo dinero, no hay por qué, no hay por qué crear una guerra, no hay por qué decir, ah, que si Osuna le dieron tanto, ¿por qué a Alfa no le pueden dar tanto? Se lo dieron a Alfa o no se lo dieron a Alfa, está haciendo dinero, está haciendo historia, está haciendo cosas cabronas, está llevando el dembow a otro nivel. No hay por qué señalarlo, criticarlo. Hay algunos que no les gusta decir lo que dieron, Karol G le dieron yo no se lo dijo, hay que respetarlo igual. Tenemos que querernos igual, a Noel le dieron un tique, a Baponi le dieron un tique, a Osuna le dieron un tique, a Alfa le dieron un tique, a Yankee le dieron un tique. ¿Qué te puedo decir? A todos esos tipos han logrado en estos años hacer varias cosas que han coronado, no hay por qué crear una guerra, no hay por qué crear una guerra entre República Dominicana y Puerto Rico, que si los Boris, que si si los Boris, que si si los Boris, eso me sabe tan a mierda, cada vez que hay una guerra entre por una estupidez, entre los Boris y los Boris, nosotros somos hermanos. ¿Sabes por qué nosotros somos hermanos? Porque el borrico que va a República Dominicana, le dan vida y guisa, y lo quieren. Y el dominicano que va a Puerto Rico, le dan vida, lo quieren y lo adoran también. Entonces no hay por qué discutir, no hay por qué crear una animosidad, esto no es, esto no es que es una guerra, no, no hay por qué. Olvídate de la cantidad, le dieron aquel 50, 60, cada cual que disfruten su vuelta, que hagan sus colaboraciones, que inviertan su dinero, que hagan sus movimientos, y ya, se los dieron, vamos a felicitarlos, no diablos, que es imposible, que el Alfa le den 70 millones, dejen esa mierda, felicítenlo, Alfa, felicidades papi, que sigan muchos más, vamos por encima, te apoyamos en RG, te apoyamos en Puerto Rico, eres de nosotros, eres familia, el Alfa ha colaborado con todos nosotros, nosotros hemos colaborado con todos los domingos, el Cherry, Kiko, el otro, todo el mundo, aquí esto es una familia, no hay por qué discutir, ni decirnos, si le dieron tanto a aquel, tanto al otro, chicos no, quieran, se llaman, nosotros somos una familia, nosotros somos una familia, Puerto Rico y República Dominicana, tienen que entender, que somos una familia, nos hemos mezclado demasiado, por muchos años, desde el merengue, la salsa, el reggaetón, el lembow, entonces no hay por qué discutir, vamos a amarnos, cada vez que tú veas un boricua, veas un dominicano, dele un abrazo, dime mi loco, está mastigo, dejen de comentar estupideces, en las redes sociales, dejen de estar comentando, que si Osuna le dieron tanto, por qué al Alfa no se los dieron, que si, dejen eso, eso hace sentir mal a todo el mundo, a los artistas, al equipo de trabajo, a todo el mundo hace sentir mal, con un simple comentario, dejen esa mierda, nosotros somos una familia, Puerto Rico,